La violencia contra la mujer es una realidad no solo en Puebla, sino en todo el país. Sin embargo, aún no es de dejar el gobierno del estado, el gobernador Antonio Galifayat deja cifras positivas en el combate a este mal social. Capacitación, atención a la violencia, armonización legislativa, combate a la trata y educación con perspectiva de género son los puntos en donde se ha progresado en la actual administración, todo gracias a la labor de los cinco subcomités que integran el sistema estatal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. En este sentido, Galifayat presentó el sistema de control interno, donde se pueden encontrar las evidencias del trabajo llevado a cabo a favor de la mujer, lo que ya fue avalado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En números fríos, en el gobierno de Antonio Galifayat se tiene un avance hasta el momento del 76% en el cumplimiento del paquete de recomendaciones de Conavín. Además, se pondrá en marcha un programa estatal para la atención de la violencia familiar, donde se buscará la promoción de una vida libre de violencia, la prevención para la reducción del riesgo de violencia familiar, la detección y registro de la violencia familiar y la normatividad de atención a este problema. De esta manera, Antonio Galifayat dejará una ruta trazada para que la próxima administración mantenga el trabajo a favor de las mujeres poblanas. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.